Y hasta aquí el nuevo trailer de Lea FC-25 Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este vídeo aquí en Oviedo hace una calor impresionante, hace un calor tremendo No os lo podéis imaginar, yo estoy con todas las persianas bajadas, ventanas cerradas, sudando la gota gorda aquí en mi ciudad Y es que no puedo más, me voy a ir de vacaciones y por eso tengo que dejar los vídeos listos y aquí tenemos la muestra de uno Por cierto, hacía mucho que no traía este camisetón al canal del Olympique de Marsella Camiseta si no me equivoco de la 18-19 o tal Bueno, tiene unas camisetas, unas casas así, está muy bien, está muy, pero que muy bien Pero bueno, me estoy yendo del tema porque hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer que ha salido Bueno, salió hoy, pero cuando estéis viendo el vídeo igual salió hace dos o tres días Entonces bueno, yo lo voy a dejar preparado para tenerlo aquí y reaccionar con vosotros al trailer Así que nada, vamos a ello, vamos a reaccionar al trailer de los nuevos modos, de los nuevos datos, detalles, cosas o modos de juego del nuevo EAFC 25 Vale, ya estamos por aquí, ya estamos un poco grabando lo que viene siendo pues lo que ha sacado EAFC ahora mismo Las imágenes, todo lo que tenemos al respecto a día de hoy 25 de julio de 2024 Así que nada, vamos a darle y vamos a ver cómo transcurre el vídeo y lo que tenemos para comentarlo un poco Sabéis que yo no soy pro del FIFA, ni me conozco mucho e incluso este año me puedo llegar a plantear el comprarme el nuevo juego EAFC 25 Así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos a darle a ver y reaccionar un poco a ver lo que sale Vamos a ver, tenemos el nuevo Bernabéu por lo menos, las nuevas cinemáticas, el nuevo gameplay, los nuevos estadios que están bien importantes Vamos a ver, el nuevo FCIQ, luego la Hypermotion que es la nueva modalidad y el PlayStyle Esto es todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy que son los nuevos datos Tenemos el nuevo Bernabéu, los nuevos regates aquí de song, las tácticas, los roles, las smart tactics, no sé lo que es, en inglés esto Y luego Fabián Ruiz, el tiraco, la red que se mueve, las cuidado porque viene nuevo para modo carrera, nuevas cinemáticas como ya avisé en el vídeo pasado Y son las charlas de Ancelotti Aquí tenemos las tácticas de juego, cómo poner las formaciones Si quieres que Vinicius Jr. en vez de ser extremo, pasa delantero Luego la nueva celebración bailando tipo brasileño Cambiando la formación, 4-4-2, 4-1-2-1 Luego el entrenador del bruxedor montando charlas Aquí está la cinemática Hypermotion con la formación 4-4-2, aburrida y simple Donde nos van a detallar cómo ponerlo aquí con la 4-2-3-1 Replegando en ataque 4-3-3 y defensivamente una 4-2-3-1 Esto va a ir variando, depende cómo lo quieras poner, depende cómo quieras ir Esta es una jugada que hizo Vinicius en la vida real Y esto es lo que estamos comentando Vinicius, en vez de irse por la banda, como estamos viendo aquí Pues le puedes mandar que vaya al delantero centro, que también es importante También estamos viendo aquí un poco los roles que tiene cada jugador Como lo hemos visto, si quieres que el extremo se meta más para adentro Si quieres que el extremo siga corriendo la banda Si quieres que el extremo te vaya hacia atrás para buscar balones Distintas cosas Mira, aquí estamos viendo otra vez a Vinicius siendo extremo Pero metiéndose, otra vez repetimos, hacia adentro, hacia el juego Hacia el balón donde va para recibir ese balón y que no puedan llegar Nuevas cinemáticas, volvemos aquí Y aquí son los roles, el falso nueve, son el puacher, no lo sé lo que es el puacher directamente Aquí han introducido mascotas, no me digas por qué, pero aquí han introducido mascotas Y estas son las tácticas, que me gusta mucho este formato El tiki-taka, puedes jugar como el Barça de Guardiola Puedes jugar como la selección de triple campeonato en 2010, 2008 y 2012 con el tiki-taka Luego aquí es una función muy buena y es que DJ Mario, algún youtuber, algún streamer de FIFA Te puede pasar su código de formación Donde bueno, pues tiene su táctica Modo carrera entramos, volvemos a poner donde el modo entrenador Vas a poder poner tus tácticas, vas a poder poner tus roles Tus estadísticas, tu todo Luego creo que va a haber leyendas en el modo carrera Esto es una función muy buena y es que los juveniles, la cantera, pues va a funcionar más que en otros motos carreras Aquí entramos en modo club, en modo club, pro club No lo uso mucho, no lo suelo usar, no es una cosa que utilice mucho Y volvemos a ser que el capitán, pues de este club, de tu club Pues va a poder cambiar todas las cosas, todos los personajes, todas las tácticas y todos los modos La formación, todo Así que es una función muy buena para pro club Entonces, bueno, son varios tipos de formaciones que puedes poner tú en tu modo carrera o en lo que sea Aquí llegamos a la técnica o el modo de juego de Hypermotion La nueva técnica donde vemos reflejada la jugada de Bellingham y Vinicius contra Girona Y aquí tenemos varias celebraciones, la de Rudiger dandose al palo, la de Rodri levantando el puño Y esto es una cosa que me gusta porque antes los porteros tenían cuatro tiradas y cuatro paradas Siempre, eso tenían más Si el balón iba a un punto determinado, iba a ser gol Ahora no, ahora ya hay más cosas Estas son, bueno, hay más cosas Las faltas tácticas Luego, se mueve el pantalón Se mueve el pantalón, yo no sé A mí me está dando una molia porque se mueve el pantalón Así que lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar el vídeo a un lado Y nos vamos a reflejar y voy a explicar un poco Qué ha salido en el vídeo porque ha ido todo muy rápido Ha durado cuatro minutos doce segundos El vídeo tampoco ha durado mucho Entonces tenemos modo carrera Con los ojeadores, con los juveniles, con la cantera Con la forma de buscar nuevos jugadores Nuevas estrellas para tu modo carrera Luego tenemos el detalle de la Hypermotion Donde refleja al detalle las jugadas de la vida real Y las pasa al propio videojuego Donde al fin y al cabo, en unos años El videojuego va a ser más realista que la propia realidad Modos de juego, tácticas, roles Miles de cosas a este EFC 25 Así que nada, en muy poquito El 20 de septiembre Anticipado el 27 para todo público Así que nada, espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos a la próxima Adiós